¿Vuelos cancelados, suspendidos y reprogramados? ¿Qué está pasando con el combustible de aviación en Colombia? Una falla eléctrica en la refinería de Cartagena presentada el pasado 16 de agosto generó la contingencia que tiene limitada la disponibilidad de combustible de aviación actualmente en el país. Varias aerolíneas ya emitieron comunicados sobre esta situación. La primera fue Avianca que dio a conocer algunas medidas a los usuarios como el ajuste de itinerarios y también opciones de reacomodación de acuerdo con la disponibilidad. Por su parte, la TAM Colombia dio a conocer que cancelará 36 vuelos para este martes de 27 de agosto, esto con el objetivo de optimizar los inventarios que han declarado los distribuidores de combustibles hasta finales de este mes. Aunque el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó en la mañana de este lunes que el país cuenta con los inventarios para abastecerse, las empresas han tomado estas medidas preventivas. La ministra de Transporte reconoció que las tarifas de los riquetes aéreos en Colombia podrían incrementar debido a la importación de 100.000 barriles de combustible para la industria aeronáutica. El incremento es un incremento marginal, pues eso se tiene que ver trasladado finalmente de la misma manera en las tarifas. Un equilibrio del mercado, hay una oferta y una demanda. Los vuelos afectados por esta situación serán reportados directamente por la aeronáutica civil o consultando directamente con las aerolíneas el estado de su itinerario. Manténgase informado sobre esta y otras noticias en valoranalytic.com